Bueno, este es su domicilio legal. Ubíquelo. José Ignacio Almazán tiene que acercarse a declarar de grado fuerza a la comisaría por las investigaciones del asesinato de Marisielo Becerril. Tengo que dejar este hotel antes del check-out. Sin nada, no hay quien pague este bonito lugar donde decidiste arruinarnos a todos. Pensé que querías deshacerte de tu millonaria nazi. Que querías estar solo conmigo. Ahora veo que tus declaraciones de amor solo eran de la boca para afuera. Estás loca, igual que Agatha. No me compares. Yo no estoy loca para matarme por nadie. Menos por alguien que demuestra no quererme. Por tu culpa casi se mata a Agatha. Por mi culpa nada. Más bien anda preocupándote. Porque tú eres el siguiente en la lista para ser interrogado por el asesinato. Iván nos acusó los dos. Así que anda practicando tu carita de buena gente para la policía. Si me llaman, el que debería preocuparse es Iván. Por chantajista. Mi mejor defensa es el ataque. Malo, tía Lupita, ¿qué pasa? ¿Cómo que me está buscando la policía? ¿Cómo que me va a encontrar la policía? Es extraño volverte a encontrar en bestias. Salud por todos los años de felicidad que nos debíamos Entonces necesitaríamos mucho champán Te amo Y yo a ti ¿Qué pasó? Nada, no olvídalo Uy, 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 algo me dice que no fue buena idea brindar No dejo de pensar en todo lo que ha pasado Bueno, ahora sí, burbuja destruida Si hubieses estado esa tarde Fue terrible ver morir a cielo ¿Sabes? Fue Berta Estoy seguro, fue ella ¿Cómo así estás tan seguro? Bueno, porque ella es la novia de Iván Ella es la única que podía saber Esa manía que tiene Iván de beber una copa distinta a las demás Aparte, Berta abandonó a sus hijos recién nacidos Esa mujer es capaz de todo, todo malo Es verdad Tiene mucho sentido Volvimos a lo de siempre Bueno Si quieres que volvamos a lo de siempre Prendamos los celulares y ya Pero recuerda que en el pasado los celulares Nos trajo muchos problemas No hay que pensar en lo malo Escúchame Prométeme que vamos a repetir esto Aunque dentro de muy poco te voy a tener siempre Todos los días A mi lado Debo tener muchas llamadas perdidas y muchos mensajes Bueno Van a investigar a José Ignacio Mira, si necesitas Hablo con el abogado que sacó a Luciano y a Soledad Y si él es inocente No hay nada que temer Es inocente No lo dudes Sí ¿Cuál era su relación con Iván Williams? Ninguna Apenas lo vi algunas veces Niega cualquier tipo de relación con él Niego cualquier tipo de relación vinculante O de relevancia Yo lo conocía indirectamente Por mi centro laboral Supermercado Villa Moreo O mejor dicho Mi ex centro laboral Debido a los últimos acontecimientos Qué interesante que considere el chantaje Como una relación no vinculante El mismo Iván Williams Declaró aquí Que los estaba chantajeando a usted y a su novia Y luego la señorita Lady Laura lo confirmó Iván puede decir lo que quiera Y yo no puedo hablar por Lady Laura Pero yo estoy muy tranquilo Con todo lo que pueda salir a la luz El hecho de que él haya intentado chantajearnos No significa que nosotros seguimos ante sus condiciones Por lo tanto eso tampoco nos convierte en unos asesinos Pero tener motivos si lo convierte en sospechoso ¿Por qué fue a su compromiso si no estaba invitado? Por su novia La señora Roberta Pelufo Ella mostró simpatía ante mí Por lo tanto era la única persona A la que podía recurrir Para apaciguar el chantaje de su novio Hola Hola Perdón por interrumpir Felizmente no habían comenzado aún Con la sana diversión Iván, ¿me seguiste? Te ampallé Lady Laura Así que te acuestas con el asistente cómplice de Haga ¿A eso te referías con jugar tu propio juego? Laura, ¿conoces a este tipo? Lamentablemente Este es un cuarto privado ¿Quién es usted? ¡Lárguese! El gusto es mío Iván Williams Ex cuñadito de Luis Carlos Villamobre Y probablemente uno de los miembros más queridos de esa familia Y tú eres José Ignacio Almazán Me dieron tus datos en la recepción por un sencillo Él conocía mi infidelidad Con la que era entonces mi novia Pero ser infiel no es un delito ¿Es todo lo que tiene que decir en su defensa? Usted no debería creer ninguna palabra que salga de la boca de ese delincuente ¿Delincuente? Así lo llama O vividor profesional O una sanguijuela chupasangre Que se encargaba del trabajo sucio de los Villamobre ¿Está diciendo que su relación con esa familia implicaba algo ilegal? Más que eso Lo conozco de los supermercados Y ahora que están en la ruina Me siento libre de decirle qué hacía él ahí metido Créame La lista de delitos es muy larga Nos vamos a quedar acá mucho rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!